Está Beatriz Arlos, del otro lado de la grieta me quedó Beatriz. Mirá, a Beatriz Arlos todos la conocen, es una de las intelectuales, yo diría que la intelectual más independiente que conozco en la Argentina. La quisieron decir kirrerista, le quisieron decir antikirrerista y ahí estuvo Beatriz Arlos defendiéndose como gato panza arriba para explicar que lo que ella quería buscar era un pensamiento creativo de la época que nos tocó vivir. ¿Cómo estás Beatriz? ¿Cómo te va, Vivian? ¿Qué opinás de lo que decía yo de Cuba y la manera de mirar el ejemplo cubano? El experimento, la experiencia cubana. Sí, ese experimento tuvo varias etapas, yo diría una primera etapa donde incluso desde la perspectiva norteamericana fue mirada con cierta expectativa la llegada, la caída de un dictador como Batista y la llegada de estos jóvenes a La Habana y luego le tocó caer en el escenario de la Guerra Fría. Quizás las cosas hubieran sido diferentes si Cuba no hubiera sido Cuba, la Cuba fidelista, la Cuba castrista, en el escenario de la Guerra Fría donde el mundo quedaba absolutamente dividido. Pero cuando hablamos de grieta, hablemos de grieta en serio. La guerra es una grieta en serio. Ahí se estuvieron por apretar los botones que ahora están en el maletín que va a tener Trump sobre su escritorio. Se estuvieron por apretar esos botones con la invasión a Bahía de Cochino de los norteamericanos, los rusos estuvieron por tener esa, la Unión Soviética estuvo por tener esa reacción. O sea, era otro mundo, era el mundo de la Guerra Fría. Eso es un dato que hay que tener en cuenta. El segundo dato es que el bloqueo norteamericano a Cuba arrojó de alguna manera a Cuba dentro de la órbita soviética. No tenía otra solución en ese mundo que no era multipolar como fue el mundo que conocimos hasta hoy. No sé, a partir de ahora. A recostarse económicamente sobre la vieja Unión Soviética y a encerrarse en la construcción de un poder político en sí mismo. En efecto. Y entonces, ahí está el tercer dato que yo mencionaría. El siglo XX demostró que no se pudo construir ninguna sociedad más igualitaria respetando ciertos principios democráticos. Excepto en los experimentos socialdemócratas que vemos en Escandinavia, del norte frío de Europa. Y en algún otro lugar, digamos. Beatriz, falta renovar el pensamiento. O sea, el siglo XX fue un siglo de las ideas y la guerra de las ideas, y la guerra de los proyectos, y la guerra de dos mundos. Entramos al siglo XXI, no sé cuándo terminaremos de entrar definitivamente, pero la política ha abandonado las ideas y ha tomado la lógica de la televisión, la lógica de los medios. ¿Quién está pensando este mundo nuevo? ¿Nos quedamos absortos después de la caída del muro de Berlín, que vamos a cumplir 30 años en cualquier momento? ¿Nos quedamos absortos ante la revolución tecnológica? Yo creo que muchos han pensado este mundo que vendría. A mí, por ejemplo, el asombro que causa la victoria de Trump en Estados Unidos, me parece que es no pensar lo que se dijo durante 30 años. ¿Qué se dijo en los últimos 30 años? ¿Hasta hoy? ¿Qué se dice? Crisis de los partidos políticos y crisis de la representación política. Por lo tanto, un hombre venido de afuera, millonario, como es el caso de Trump y como es el caso en general de la gente que llega de afuera de la política, un hombre venido de afuera que se hace cargo, él no, pero su discurso representa de algún modo aquello que había entrado en crisis de representación. Esto hace 30 años que se viene diciendo. No puede ser que no lo escribamos hoy. Esto por un lado. Por otro lado, una separación quizás, y esto tiene que ver con los medios de comunicación, una separación quizás muy fuerte entre elites de capas medias y capas medias bajas y trabajadores. Esto se ve muy claro en la votación norteamericana. Lo que se llama el cinturón del óxido que votó masivamente por Trump, son aquellos que descubrieron, y te digo esto como última cosa, son aquellos que descubrieron que la vieja promesa americana, que es el cielo es tu límite, ponía el cielo muy cerca de la cabeza. Ya no había un cielo arriba hacia el cual una familia podía pensar que iba a crecer, y sus hijos y sus nietos, etc. Ponía el cielo muy cerca de la cabeza. Es bueno pensar esas cosas porque yo te sumaría un elemento, que es la invasión, la amenaza de los pobres, la amenaza de los otros que se vienen a quedar con mi trabajo. Y yo pensaba en esta deuda del siglo XX, y que la muerte de Fidel un poco creo que nos debería llevar a pensar. Va a ser 30 años en cualquier momento de que cayó el muro de Berlín, Occidente vive bajo un solo sistema, China es un país conducido por un partido comunista, pero abiertísima totalmente al capitalismo, y el capitalismo que no solo no resolvió sus problemas, sino que desde el punto de vista social, hasta que se complicaron mucho. Se complicaron en algunos lugares y en otros no, porque hay países que tienen baja desocupación, que es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene alta desocupación, es decir, el fantasma del otro que viene a robar trabajo, es un fantasma, es fantasma realmente, porque Estados Unidos en realidad los inmigrantes vienen a tomar trabajos que no son los tomados por los americanos blancos o los americanos negros que han ido ascendiendo socialmente. O sea que ahí no es la desocupación la que provoca. Primer rasgo. Segundo rasgo. La gente se mueve donde hay trabajo y donde hay comida. Esto es inevitable. Y además, si uno mira el mundo a lo largo de los siglos, va a ver que las grandes migraciones son de gente que se mueve para evitar el hambre y para encontrar algún tipo de recurso que le permita comer todos los días. O sea que esto es inevitable. En un mundo desigual, en un mundo injusto, esas migraciones son completamente inevitables. Ahí yo se agrega lo de... Tanto vos como yo, poniendo los pies en el barro argentino, venimos de formarnos y crecer y madurar y hacernos adultos en un país con bajos indicadores de pobreza y estamos en un tercio de la población bajo la línea de pobreza desde el punto de vista del ingreso. Que si midiéramos otros estándares, tal vez ese número... O sea, nunca serías menor a un tercio, pero tal vez serías mayor. Sin duda, los argentinos nos criamos, gente como vos o como yo, aunque tenemos una diferencia de edad notable. No, para nada. Crecimos con la idea de que la Argentina era un país de pleno empleo. Es decir, 7% de desocupación, 8% de desocupación, que es la gente que emigraba de un trabajo a otro. Teníamos nuestro propio cielo alto. Efectivamente. Y una experiencia de ascenso que ocupa gran parte del siglo XX, claramente hasta la década del 60, 70. Eso terminó. Eso terminó. Y terminó no por las migraciones exteriores, sino que terminó afectando a los argentinos. En Argentina hay 4, 5% de extranjeros. O sea, que el 30% de pobres, el 26% de pobres, considerando que todos los argentinos, todos los extranjeros lo fueran, el 26% de pobres son argentinos, son compatriotas nuestros. Terminó un sistema de sindicalización que tendía a representar más a la masa de los trabajadores. Hoy, en realidad, los sindicatos representan a los trabajadores que están muy encuadrados y, en general, que tienen mejores sueldos. Terminó una escuela eficaz. Ayer salió, lo sacó la Nación, los resultados de un examen al cual acudieron chicos argentinos de la primaria y de la secundaria. La Argentina, entre 50 y pico de países, la Argentina ocupa el lugar 47-48, de abajo. No es nuestro modelo ni psicológico del país. No. Nosotros éramos, nos creíamos un país de pleno empleo, nos creíamos. Capaces de educar a todo el mundo. Efectivamente. Y, además, así nos veían. No solamente nosotros nos lo creíamos, sino que los sindicatos argentinos eran envidiados desde otros países, la educación argentina también. Hoy es una educación en crisis, superada por la chilena, en muchos aspectos, superada por la uruguaya en otros. Y es como si nadie se hiciera cargo del asunto. Ayer una nota de la Nación decía, bueno, Bullrich fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 8 años y los resultados de la Ciudad de Buenos Aires son pésimos en escuelas, en este examen. Son pésimos en escuelas públicas y privadas. Y decía esta nota, con todo criterio, que 8 años es un plazo suficiente para cambiar un sistema educativo. Es tiempo. Es tiempo. Beatriz Arlo, todos la conocen, pensando la Argentina en este mundo donde ganó Trump, por un lado, murió Fidel, por el otro. Y acá estamos, tratando de ver y de encontrar una nueva salida, de no perder las esperanzas, pero tampoco dejar de ver la realidad, ni de tratar de hacerlo sin fanatismos, con apertura, democráticamente, y sobre todo con inteligencia. Gracias, Beatriz. Gracias a vos. Ya volvemos.